Buenos días, me sumo, no voy a repetirlos otra vez a todos los agradecimientos que ha dicho María, porque lleva mucho trabajo preparar una cosa de este tipo. Es también de agradecer a todos ustedes que estén aquí a estas horas de la mañana a oírnos. Y yo voy a empezar con la visión un poco global de por dónde van los tiros hoy en día, que no es lo interesante, lo interesante es todo lo que nos van a contar después, aplicado a casos concretos. Entonces, el título es la planificación espacial del patrimonio cultural y natural, pero en el fondo de lo que voy a hablar desde el principio es de paisaje. Hoy hemos ido llegando desde el patrimonio natural, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, también la ley del patrimonio natural de Castilla y León, que acabó trabajando con una figura que es la de paisaje protegido, que fundamentalmente, aunque inicialmente era un tema de conexión, de amortiguamiento frente a los espacios, muy pronto se formuló, y veremos algunos de los textos que había que incorporar cuestiones humanas, cuestiones culturales, y que empezaba a tener una cierta entidad en sí mismo. Lo mismo ocurrió con el patrimonio cultural, con el concepto discutible, pero bueno, con el concepto de paisaje cultural. Y eso además ha seguido todavía más hoy, con el Comité Europeo del Paisaje y con el concepto de paisaje urbano histórico, ahora también lo veremos un poquito más. La idea es que estructural tiene el valor, digamos que es el bien o es el objeto que se considera que es patrimonio, mientras que en la idea esta del paisaje urbano histórico, que todavía estamos esperando a saber qué es, y mucho más, a saber cuál es el método para aplicarlo, es una aproximación. No es el paisaje, no se trata de que el paisaje contenga el valor, sino que es una herramienta para entender el patrimonio urbano. Y a ello hay que sumar cada vez más la difusión del Comité Europeo del Paisaje. Teóricamente, como además le ha dicho Luis, en el caso español llevamos ya diez años, teóricamente deberíamos de tener ya todo un sustrato de legislación, de catálogos de paisaje, de trabajos hechos a partir de la idea del Comité Europeo del Paisaje, y todavía hoy sigue sonando bastante extraño. Por tanto, lo que vamos a ver es que el concepto de paisaje, no voy a entrar en todas las sugerencias y derivaciones que tiene, pero es magnífico, es sugerente, es impreciso, nos permite meternos en todo, y nuestro gran problema es cómo lo concretamos cuando tenemos que llegar a un sitio y empezar a pintar, y a poner rayas, y a hacer límites, porque la planificación obliga a trabajar de esa manera. Solo una pequeña introducción, el concepto de patrimonio, fundamentalmente a partir de la década de 1980 y en los últimos años cada vez más, ha sufrido una especie de eclosión, incluso aunque solo tengamos en cuenta el patrimonio oficialmente reconocido. Nos vamos a centrar hoy en este paso. En primer lugar, el paso de lo que era muy claro, natural y cultural, a lo que es paisaje, que es algo que está más o menos en medio, está claro, pero no es fácil de explicar, y luego también el convenio europeo que implica el paso de lo excepcional a lo cotidiano en el ámbito del paisaje. Lo vamos a ver cuando lleguemos para no complicarlo desde eso. Esto es un artículo de Pedro Mari, podríamos ponerlo de mucha manera, pero expresa muy bien esa idea de cómo el concepto de paisaje a partir del siglo XV-XVI empieza a crecer sin perder nunca los significados que tenía anterior y como si fuera una especie de muñeca rosa. Solo que además de muñecas rosas que se comunican perfectamente, se contaminan unas a otras y no están perfectamente cerradas. Y la otra cuestión es que al mismo tiempo que se amplían extraordinariamente las vistas, también se amplía el número de disciplinas que están interesadas en ello. Y hoy en día prácticamente todas, ya sea desde el punto de vista de la percepción, desde el punto de vista de la ecología, del territorio. Por tanto, el concepto de paisaje requiere todavía más hoy, si cabe, una precisión que está lejos de tener. Esto solo es, ni me detengo, lo veremos más adelante. Solo para plantear de entrada el mayúsculo problema que implica trabajar con paisaje. Para empezar, el método clásico teníamos que tener en cuenta el medio biótico, o sea, lo que no está vivo, relieve, el aire, el agua, el medio biótico, los seres vivos y el medio antrópico. Seguimos teniendo que tener en cuenta siempre las tres cosas. Pero además tenemos que verlos desde una dimensión temporal, desde una dimensión espacial y desde una dimensión estética o visual. Y además es el objeto, es el vehículo que transmite significados y es el significado. Todo eso a la vez. Por tanto, efectivamente, es una herramienta magnífica porque abarca casi todo, pero el problema luego es utilizarla. Uno de los primeros fue una visión rápida de dónde vamos viniendo en temas de normativa. En 1962 se hace UNESCO, hace una recomendación, hablando de lo que comentaba antes Luis, en los documentos internacionales, las recomendaciones son documentos que hace un organismo internacional que tenga prestigio y que se le reconoce y emite la recomendación y los demás más o menos consideran que se debe de seguir. Un convenio o una convención tiene la diferencia de que los estados o los ámbitos territoriales que sea lo tienen que suscribir, lo firman y adquieren explícitamente el compromiso de cumplirlo. Por ejemplo, el patrimonio mundial es una convención. Prácticamente todos los estados del mundo la han firmado, pero hay que firmarlo. Esa es la diferencia y una carta depende ya del prestigio del organismo que lo ha hecho. Bueno, en esta recomendación de 1962 de lo que se habla es de la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes. La visión es fundamentalmente este. Es la belleza y la protección. Hay que preservar para que no cambien determinados elementos que son excepcionales. También quiero subrayar, porque es un elemento clave para entender cómo trabajamos hoy, el término carácter. Porque, de hecho, el guía de la cuestión a la hora de trabajar en esto es cómo definimos o formulamos el carácter de un paisaje. Bien, habla de restituir el aspecto, etc. Y la otra misión con la que se utiliza, por ejemplo, en Castilla y León, la ley de patrimonio o el reglamento del patrimonio, es ese tema del entorno, el ambiente, la proximidad a los monumentos. En la ley del reglamento del patrimonio se habla del paisaje circundante, del entorno, del ambiente. Voy un poco rápido. Desde el mundo de la naturaleza, desde la Unión Internacional, se planteó establecer la catebolía 5, paisaje marino-terrestre protegido, que es una superficie de tierra con interacciones, una vez aparece también más el término carácter, la zona de carácter definido con importantes valores, estéticos, ecológicos, etc. Esto es un libro que está publicado donde explica cómo interpretar todo lo que tiene que ver con esta categoría, que es la categoría 5. La categoría 5, que sería dentro de las áreas protegidas, la que se considera que tiene condiciones menos naturales y que inicialmente se planteaba que fuera de conexiones o de amortiguamiento para escudo que protegía las áreas naturales a preservar del ámbito humano. Sin embargo, esto también en un texto de este mismo libro, ya se empieza a hablar de que es el paisaje, el aspecto visual del paisaje es la cara externa de las complejas interacciones entre hombre y naturaleza. Se empieza a hablar de valores asociativos y espirituales y al final la procesión del paisaje es la verdad a la gente y en efecto exige que esté presente. Por tanto, ya el término incluso paisaje natural es un poco delicado. Al margen, por ejemplo, Florencio Zoido, en un parece magnífico, dice si los adjetivos los tomamos solo para identificar el elemento predominante perfecto, pero no es lo que definen. Y ellos en este mismo libro llegan a la conclusión de que la visión tradicional ha sido que el paisaje era una cuestión de la naturaleza, del pasado, que nos llegaba hasta hoy y que tenía atributos fundamentalmente físicos. Y el concepto de paisaje protegido lo que hace es decir que a esto hay que unirle la sociedad o la gente, al pasado hay que tener en cuenta el presente y a los atributos físicos hay que unirle los valores, los significados. Tienen muchas más implicaciones, incluso este esquema que es relativamente sencillo, porque claro, cuando metemos todo esto, lo importante ya no es cada elemento, sino las relaciones que establecen entre ellos. Ya no podemos decir que preservamos una cosa en el momento en que está, porque estamos hablando de los procesos. Y metemos también eso que se llama el carácter holístico. Todos estos elementos con su complejo sistema de relaciones conforman una realidad diferente de la suma de todos los segundos. Eso es simplificando mucho el carácter holístico. Volveremos luego a la hora de aplicarlo todo eso. Y la otra perspectiva que es la del paisaje cultural. El concepto del paisaje cultural se utiliza desde mucho antes de que sea una categoría. Se suele mencionar esta es la frase habitual, la cita habitual que se suele utilizar de Carl Sauer, un geógrafo norteamericano en 1915, que ven a decir que la cultura es la gente, el área natural es medio y el paisaje cultural y el paisaje cultural del resultado. Me interesa también incluso esto del mismo artículo de Sauer, también que dice, no podemos trabajar en paisajes salvo en términos de relaciones temporales y espaciales. Por tanto, la idea del proceso también está desde el principio, de través de todo ello. La Convención del Patrimonio Mundial incorporó una categoría, entre comillas, no es una categoría, pero bueno, es paisaje cultural en 1992. Una opinión que es particular, mía y discutible perfectamente, es que tenían que resolver un problema que eran los paisajes del agua y los paisajes de la agricultura, aquello que está construido pero no se puede identificar exactamente con los edificios, con las ciudades y tampoco con la naturaleza. Y decidieron llamarle paisaje cultural. Creo que es un error porque, aparte de la contradicción que pueda suponer o no el término, es que las interferencias con otras muchas cosas son tremendas y de hecho se ha tardado mucho tiempo en que se asentase, por ejemplo, en el campo del patrimonio mundial, porque una ciudad no es un paisaje cultural, de hecho hay muchas metidas dentro de un paisaje cultural. El único bien cultural que se ha borrado de la lista del patrimonio es un paisaje cultural, la ciudad de Goera, el valle del Elba y la ciudad del resto. Bien, ¿cómo lo definen? Pues lo mismo las obras conjuntas de la obra y la naturaleza e ilustran todo esto, el paso del tiempo, etc. Esto es uno de los primeros documentos que publicó UNESCO donde la asociación entre paisaje cultural y los paisajes agrarios era directa. Lo que ocurre es que paisaje cultural, y luego lo veremos en las categorías, por ejemplo, que pone el Plan Nacional de Paisaje Cultural de España, paisaje cultural es prácticamente todo, según cómo estemos trabajando y cómo lo estudiamos. Y decía que no es una categoría, esto ya es un ámbito muy específico del patrimonio mundial, pero también ilustra este ámbito que comentaba Luis, al final el paisaje se mueve entre lo, siempre se ha estado moviendo entre lo natural y lo cultural y a veces es un problema, por ejemplo, para el encaje legal, para poder trabajar en muchas cosas. Esto es de, en el caso de UNESCO, un paisaje cultural siempre es patrimonio cultural y en algunas ocasiones es patrimonio mixto. En el patrimonio mundial hay diez criterios, en función del criterio que se le reconozca, tiene la categoría de patrimonio natural o cultural y en algunos casos se le reconocen las dos, por ejemplo, Ibiza tiene reconocidas las dos, el valor universal excepcional en términos naturales por la pradera de Poesidón y en todo esto y el valor universal excepcional en términos culturales por los yacimientos felicios y la ciudad antiguo. Eso es patrimonio mixto. Por eso decía que no existe como tal categoría el paisaje cultural, tampoco existe una categoría que se llame ciudades patrimonio mundial porque es patrimonio cultural. Bien, ¿qué categorías? Decía que ya genera problemas por la interferencia. Esto es, de plan nacional de paisaje cultural de España, las orientativas, las categorías de paisaje cultural. Y aquí hay, como se ve, agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, de todo tipo de intercambio, sociales, ofensivas, reflexivas, sistemas humanos, o sea, prácticamente todo. Entonces, en el campo de patrimonio sí genera muchas interferencias el que exista esa categoría de paisaje cultural. Y esto solo para citarlo, el caso de Estados Unidos en patrimonio siempre es un caso aparte, pero es también coetáneo, aproximadamente en el mismo momento que se está desarrollando en Europa y en el resto del mundo todo esto, también allí, solo que allí el concepto es más bien de paisaje histórico porque para ellos aquí los tipos de paisajes culturales siempre son históricos, entre comillas, o lo que allí consideran históricos porque se admiten intervenciones que a nosotros nos parecen un poco extrañas y sandalosas. Y después, además, como con su propio concepto de patrimonio, el elemento esencial es la documentación. Entonces, lo que hacen para ellos el elemento primordial del patrimonio es documentarlo adecuadamente. Y existe desde el año 2000 el programa de la Histórica Americana del Save Survey que es el que se dedica a documentar los paisajes. Existen otros edificios y otro de establecimientos industriales. Y hasta ahora, todos estos, ese sistema de relaciones, ese entrapado es el objeto que puede contener el valor. Y desde el año 2011, con una recomendación del paisaje urbano histórico, se planteó que había que superar los conceptos de ciudad histórica o de conjunto urbano histórico y hablar de paisaje urbano histórico. Los textos oficiales, tanto en inglés como en francés, dejan muy claro que es una aproximación y hablan muy claramente que hay que utilizar el método de trabajar en paisaje para estudiar ciudades. No es el paisaje que contiene el valor, es el método. Lo que ocurre es que en castellano la aproximación se traduce por noción, no sé por qué, y da una impresión un tanto equivo. Todo esto sucedió además con una velocidad pasmosa. En el año 2005, esto que cuento ahí, bueno, en el año 2001 entra Viena en la lista de patrimonio mundial. Nada más entrar, al mismo tiempo se le dice que tiene que hacer un plan de gestión y se le dice que tiene que pintar un proyecto y en dos años más tarde, por primera vez, se le amenaza con borrarle de la lista de patrimonio mundial. Por problemas de gestión y por un proyecto mundial. En el año 2005 ya se decide crear un congreso que habla de la inserción. En lugar de decir que tenían un problema con las alturas de ciertas naves y con el plan de gestión, pues hablan de la integración de la arquitectura contemporánea en entornos patrimoniales. El cual también consiguen hacer un problema así, convertirlo en otro muchísimo más grande. Las conclusiones de ese congreso las adopta UNESCO inmediatamente en menos de un mes y en menos de seis años se elabora una nueva documentación, una nueva recomendación que viene a ser complementaria, en realidad a sustituir a la recomendación de Nairobi que da del año 76. Y que en muchos casos, en muchos aspectos, la recomendación de Nairobi, también es una opinión particular e indiscutible, aborda mejor muchas de las cuestiones urbanas de lo que las aborda el paisaje urbano. Había más, fundamentalmente, dos problemas. El tema este de las grandes infraestructuras y de los rastraciones de siempre, y luego también el tema de cómo abordar la gestión, aunque sean monumentos, en este caso la reterral de Colonia que fue por aquella época, aunque sean monumentos, pero al estar metidos en un entorno urbano se consideraba que había que ampliar y que la gestión de aquello que estaba en un entorno urbano tenía que ser más urbana que monumental. Bueno, ¿y qué es lo que dicen? ¿Qué es esto del paisaje urbano histórico? Y aquí empiezan ya, para mí, tus problemas. No tanto por la definición o por que esto le trascienda, sino por este que viene detrás, porque realmente, lo ha comentado antes Luis, y lo voy a comentar también más veces. No se trata de hacer ni descripciones ni inventarios. Sin embargo, lo que hay aquí es un inventario. Se supone que al paisaje urbano histórico yo llego aquí y tendré que estudiar topografía, geomorfología, etorología, características naturales, bla, 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 hago todo eso, en ningún sitio habla de que todo eso tiene que generar un sistema de relaciones y ha de ser entendido de una forma integral, en ningún sitio lo digo. Y, de hecho, muchas de las interpretaciones que hasta ahora se han hecho del paisaje urbano histórico van por esa vía, por hacer inventarios detallados de todo esto. Un ejemplo, no porque en este caso es porque estuvieron muchos años, tenían que acabar y era el gran documento que se pretendía que fuera la muestra de lo que era el paisaje urbano histórico. Sería la vía del paisaje histórico urbano, ya ha habido también ciertas polémicas sobre qué adjetivos poner delante o detrás, de Serinos. Que está también preparada, además los informes en general están muy bien hechos, pero es una suma de informes. Falta paso de convertirlo en paisaje. Bueno, los problemas originales siguen sin haberse resuelto. O sea, seguimos sin saber qué hacemos con la integración de la arquitectura contemporánea, ni siquiera formalmente, que era su problema, y mucho menos la cuestión de fondo, que es cuando no es una cuestión formal, sino funcional y de otro tipo de cosas. Sigo saltando y al final llegaremos a donde estamos. Al mismo tiempo empieza a desarrollarse, también poco a poco, otra forma diferente de acercarse al paisaje. Fundamentalmente una metodología que nace en Escocia para el mundo natural, pero muy pronto se extiende por toda la isla, por todo el Reino Unido, y trasciende también a lo que era natural, que es, se conoce como LCA, la formulación, no es evaluación, la formulación del carácter del paisaje. Ahora voy a todo eso que hemos visto que siempre aparecía la palabra carácter. Bueno, pues, se supone que desde esta metodología lo que se pretende es cómo ser capaces de formular el carácter de un paisaje. Esta metodología se adapta perfectamente al convenio europeo, y de hecho, casi todo lo que tiene ya publicado, la relación es absoluta. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, en España, el Observatorio del Paisaje de Cataluña con los catálogos, directamente toma muchos de los conceptos y de los métodos de esta metodología. Esta metodología, aparte de, bueno, pues contarnos todas estas cosas, tiene, tal como ellos la formulan, estos cinco grandes puntos. Veremos ahora, con el convenio europeo, que es que es exactamente lo mismo. Primero, el paisaje está en todos los sitios, todo es paisaje, y además todo paisaje tiene carácter. El segundo, que pasa a todas las escalas, y por tanto, pues se puede utilizar y se puede analizar el paisaje a todas las escalas, exagerando un poco desde una piedra hasta el planeta anterior, con la misma metodología. La tercera, que un elemento clave es cómo se percibe. La cuarta, que la función de la metodología es proporcionar una evidencia material de base que sirva de información para todos los agentes que tengan que trabajar en el territorio. Luego, las cosas no son tan amplias, como dije, y que tiene que proporcionar un marco espacial integrado de muchas variables que trabajan juntas. La idea de sistemas. El carácter, a partir de esta metodología y del organismo que lo formula, es, en el fondo es un concepto de región. Tiene que ser una trama, un sistema de relaciones que sea reconocible, se parte de la idea y se trabaja con que tiene que ser visible y tiene que tener significado, y que tiene que ser capaz de diferenciar un ámbito, vamos a decir una región, de cualquier otro que esté en su entorno. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Tenemos que formular todo ese sistema de relaciones que se manifiesta visualmente para poder diferenciar una de la otra. A la escala a la que estemos trabajando, obviamente. Por ejemplo, el catálogo de paisaje de Cataluña, es decir, uno de los que está hecho en España, trabajar una escala uno a cincuenta mil. Ellos llegan a decir, la escala adecuada para trabajar para los siete catálogos, realmente no es uno, son los siete catálogos de paisaje de Cataluña, es la uno a cincuenta mil, que es la que se suele considerar que es la más adecuada para tratar esto. Y luego ya, las áreas que tienen un carácter definido y la metodología que se llama eso, por la formulación, por la evaluación del carácter. Y ahora vamos al Convenio Europeo del Paisaje. He puesto esto antes porque realmente se considera que en 1993 ya esta metodología LCA está suficientemente consolidada, ya tiene publicaciones y ya se ha extendido por el Reino Unido. Probablemente, pero no lo sé, influyó mucho también en la redacción del Convenio Europeo del Paisaje. El Convenio Europeo, en el año 2000, este es un documento también, este documento que tenemos aquí no es el Convenio Europeo. El año 2008, el Consejo de Europa consideró que tenía que aclarar determinados aspectos porque no se estaban interpretando adecuadamente. Entonces, esta recomendación de 2008 es lo que estoy poniendo aquí, porque me interesa también para ver cómo lo vamos a ver. La definición es famosísima, por todo el mundo. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal como la porcibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Una vez más, a través del carácter, y la parte esencial aquí es que es cualquier parte del territorio. Ya no estamos hablando de paisajes excepcionales, ni bellos, ni no bellos. No hay, no se juzga, al menos de entrada, el valor que pueda tener o no, que sea mejor o peor. En el año 2008, lo que explica el Consejo de Europa, y es muy importante para ver realmente cómo se pueda aplicar, es que por paisaje entienden el cuadro de vida de la población. La calidad de los lugares donde se viven. No están entendiendo ni el tema sobresaliente, ni el tema especial. Tiene que ver con la calidad de vida. Esto es un debate del mundo del paisaje muy viejo. ¿Un paisaje qué es? ¿Lo que veo o lo que vivo? Y según como respondo a la pregunta, trabajo de formas completamente distintas. En el campo del patrimonio estamos en lo mismo, exactamente en la misma pregunta. ¿Se ve desde fuera o lo mismo desde dentro? ¿Quién es el protagonista de toda esta historia? ¿El habitante o el visitante? Hay que trabajar con todo, pero, por tanto, aquí está la calidad de los lugares donde vive la población reconocida como condición esencial para la bienestar individual y social. Esa es la orientación que le da el Convenio Europeo del Paisaje a esta época. Y otro aspecto que sale del mismo documento es que la atención es el conjunto del territorio. El paisaje forma un todo, por tanto, son sus interrelaciones y el concepto del desarrollo sostenible. Debajo de él no está la belleza, no está la comercialización o la vista de recursos de determinadas vistas o de determinadas bellezas, sino como poner en marcha las dimensiones ambiental, cultural, social y económica de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. Y también, un poco más adelante, dice que la ordenación del paisaje se asimilaría a la noción de proyecto de territorio. Hay autores que hablan de que toda esta metodología es una nueva cultura del territorio. Al estilo de la nueva cultura de la ciudad de Bolonia de los años 70, se trata de relacionarse con el territorio de otra manera distinta. El problema de esto es que es muy fácil derivar fuera de lo que se está planteando. Bueno, hay también un tema cultural. O sea, cuando se empieza a hablar de que hay que trabajar en paisaje y a partir del paisaje empezar a hacer, por ejemplo, un plan territorial, bueno, pues la idea esencial de mucha gente es de que están hablando que si esto ya está todo en su sitio y no pasará algo parecido a lo que ocurrió con esto. Esto sería, ahora ya yendo a un nivel más práctico, el esquema que propone el Observatorio del Paisaje de Cataluña en un documento que tienen, que es para una especie de muestra o de guía de cómo hacer catálogos del paisaje. No me interesa tanto el catálogo del paisaje, que es una cosa más específica, cuanto todo esto como base para construir unas políticas territoriales. Entonces, vamos otra vez al principio y vuelvo a citar aquí a Pedro. Efectivamente, todo esto es un gaos que es más con una elevada subjetividad y si queremos que se convierta en algo operativo tenemos que concretar. Tenemos que bajar, tenemos que simplificar, interpretar y a ver cómo hay, si hay una metodología de análisis, diagnóstico y propuesta que pueda superar esa complejidad. En el fondo no es superarla, en el fondo es, entre comillas, domesticarla como se pueda. La metodología que hoy más o menos voy a aportar es la que se utiliza, es la del LCA y la que se utiliza a partir del Convenio Europeo del Paisaje, perdón, la que se supone que se utilizará, porque desde luego está cualquier cosa menos generalizada. Una de las cuestiones esenciales y curva la recomendación es la necesidad del reconocimiento jurídico del paisaje. Pero decía Luis, si ya es un concepto etéreo, difícil, transversal, que está en el mundo del natural, cultural, en todo esto, si además no hay ningún marco jurídico y además los actores que tienen intereses muy potentes, tampoco se lo creen, ni los afectados, pues entonces difícilmente se va a poder seguir adelante y esa es la situación habitual. Y aquí, de hecho, en este mismo documento habla que las políticas del paisaje, pues hasta ahora, habían prevalecido las del concepto de belleza natural o cultoresca. Y a partir de ahí, el paisaje era algo que en ciertos países llevaban los organismos que hablaban de patrimonio cultural. En otros, los que llevaban temas de la regulación ambiental. En otros, la gestión de la naturaleza, la ordenación del territorio, y al final lo que ellos plantean es que tiene que haber un reconocimiento específico de aquello que se refiere al paisaje. Porque si no queda diluido y perdido, y es un poco lo que se verá hoy en todas las ponencias, los problemas que generan, precisamente cuando hay que trabajar con esa visión integradora, pero a partir de unas visiones muy sectoriales, que son las que se reducen. Las etapas que son las que plantea y son las que se utilizan serían estas. Primero habría que identificar, caracterizar, o sea, ser capaces de formular cuál es ese carácter. Y algo muy parecido al patrimonio, solo que no tiene por qué ser un elemento patrimonial. Hay que ser capaces de definir cuál es el valor, qué es aquello que queremos potenciar, y cuáles son los atributos materiales en los que se manifiestan. Porque el paisaje es visual. Partimos de lo que vemos, de lo que cualquier observador ve. Y, por tanto, lo que hay que construir es todo ese sistema de relaciones, los sistemas esenciales, estructurantes, inmediatos, todo el sistema de relaciones, a varias escalas, que explica ese carácter y esas claves visibles en el territorio. Después, y también es lo mismo, es planificación, hay que formular objetivos. O sea, hacia qué escenario queremos caminar. Y eso ya tiene, no es algo ya subjetivo, es algo ideológico. Hacia dónde queremos que vaya el territorio. Y después ya formular las acciones y el seguimiento. Y el medio, para que esto pueda funcionar, si llega a funcionar, es imprescindible el consenso y la participación ciudadana, porque aquí son una enorme cantidad de agentes con intereses contrapuestos los que están trabajando todo. Esa es la parte más complicada de todas. Por tanto, las dificultades que hay que vencer son las clásicas, la gran variedad de miradas, la necesidad, una importante, la necesidad de trabajar a escalas diferentes. Trabajar a escalas diferentes, que implica todos los elementos, es un poco siguiendo la teoría que hay que hacer. Como veamos muchos árboles, el bosque no se ve. Si yo estoy trabajando a la escala de una cincuenta mil, no puedo descender a mirar muchos detalles. Y eso es un problema que suele ocurrir. Y es más fácil inventariar hasta el detalle que empezar a interpretar, a abstraerse y a generar esas visiones. El número de actores, la integración de la percepción y de la identidad. La percepción es todo un campo por sí mismo. Solo, pero, yendo al golpe del jardín, los campesinos y la mirada del campesino y la mirada del pescador, ¿no? Lo que os voy a decir. O sea, la familiar, la exótica y la misma. Estoy con una cosa de Ibiza. Y claro, allí, gente que sea de Ibiza es muy poco. Turistas también. Pero lo que predomina son gente que tiene una residencia secundaria, que siempre está allí, y su mirada no es ni la del habitante exactamente, ni tampoco es la del turista exactamente. Entonces, lo de la percepción, solo ahí a esa escala, solo hablando de percepción colectiva y no individual y no metiendo todos los sistemas de razonamiento que hay detrás, ya es complicadísimo. Los conflictos entre derechos individuales, ese carácter integrador del paisaje que implica que no podemos invertir elementos, no podemos reducir a eso. El esfuerzo es el de interpretar y ser capaces de formular cómo todos esos elementos se relacionan para generar algo distinguible, diferenciable de lo demás, que tiene su carácter o su personalidad. Otro tema práctico. Dibujar, cuando hay que planificar y hay que dibujar ya cuáles son esas áreas, en un ámbito en el que podemos considerar que clave es cualquier cosa, desde un resto, desde un yacimiento arqueológico hasta una formación ecológica, o sea, un ecosistema determinado, o el relieve, o lo que sea, exige también un esfuerzo importante. Y, ya lo digo, pintar los límites cuando esos límites normalmente no están perfectamente claros en el territorio. La vulnerabilidad de algo que se ve, y este tema de la debilidad jurídica del paisaje, no sólo por eso, sino porque nadie también, en general, se lo toma en serio, y, además de todo eso, porque no es el signo de los tiempos. El signo de los tiempos es lo inmediato, lo espectacular, y no el conocimiento profundo, el entender cómo es y mantener valores que van por otra vía. Por tanto, en esta idea, y sigo hablando a términos generales, lo primero que tenemos que hablar es de la viabilidad territorial. Eso no se ve, pero es que no tiene sentido todo esto si estamos trabajando en un ámbito que está agotando los recursos, que socialmente funciona de una manera terrible, en fin, todo lo que tiene que ver con el asunto del desarrollo sostenible. Si no es viable el territorio, todo lo demás no sobra. Y eso también implica una visión y una línea ideológica natural. Identificar los valores, en términos de funciones o testimonios, naturales o culturales. Encontrar todo eso también es complicado y, a partir de ahí, evaluar el carácter a partir de las manifestaciones formadas. Y, con eso, más lo que se quiere construir en ese territorio, formular los objetivos de calidad. Aquí ya nos estamos moviendo en un ámbito absolutamente político, que tiene que ser admitido. Esto ya es sólo a tiempo de, para relajar un poco, lo de la viabilidad. Pues efectivamente, si no queda gente, si se han acabado los recursos, o si todo lo que estamos haciendo no va a ir, pues no tiene ningún sentido plantearse todo lo demás. Ahora sí volvemos a esas tres perspectivas. ¿A partir de dónde construimos ese carácter? Pues tenemos que jugar con todas ellas entremezcladas. Y entender, intentar entender las claves del territorio. Después de eso vendría toda una parte que también es práctica. Todas, primero, las acciones. Empezando por el alcance legal, desde la imposición hasta las meras indicaciones. Siguiendo por el formato administrativo, hacemos un plan, qué es lo que vamos a hacer con todo ello. ¿Quién es el que tiene que seguirlo? ¿Quién es el que tiene que trabajar con ello? En un marco que está, como también lo señaló antes, tremendamente fragmentado. O sea, la transversalidad de todo esto, aquí se convierte en un enorme programa. Programas de actuaciones, pero aquí tenemos dos peligros, un peligro de momento importante, que es derivar hacia un análisis. Lo visual nos lleve a un análisis del paisaje como algo comercializado. Por lo cual, todo esto tampoco tiene ningún sentido. Y, por tanto, habría que distinguir actuaciones, que puede que haya alguna, que vayan dirigidas a la fisonomía, a lo que efectivamente se ve, de las verdaderamente importantes y profundas, que van dirigidas a la mentalidad del territorio. A la población, a las cuestiones económicas, y, por ejemplo, a la subvención, en el caso este de Ibiza, subvención a prácticas agrarias tradicionales, en fin, lo que sea. Pero que va dirigido a la línea de flotación de ese territorio, y de los habitantes de ese territorio. Lo repone todo eso. Y luego, otra cuestión que también, cuando entra lo político, es delicada. La visión del desarrollo sostenible es a largo plazo. Entonces, las actuaciones de corto plazo no pueden ir en contra, y hay que jugar también con un equilibrio muy delicado en muchos casos. No pueden ir en contra de ese proyecto de territorio a largo plazo. Y con esto termino, al final, y yendo también a lo que decía Luis, la pregunta sigue siendo, con toda esta complejidad, si eso se puede ordenar, dirigir o gestionar, y esto es por una expresión norteamericana, pero que utiliza mucha gente de los del ámbito de la economía empresarial, que es eso de pastorear... Bueno, la traducción no es pastorear gatos. Si es posible, pastorear gatos. Bueno, pues trabajar con estos, desde esta óptica, es pastorear gatos. Literalmente. Cada uno de los agentes que está ahí, pues funciona. Entonces, esto, y esto es una traducción directa de estos temas, pero se podría aplicar perfectamente al ámbito del que estamos hablando, y a otros muchos. Y al final, la única cuestión es esto. La vía blanda, la vía del consenso, la vía de trabajar con objetivos que se puedan alcanzar, la vía de trabajar en la parte profunda. O sea, queremos mejorar, o queremos mantener, o mejorar, o cambiar lo que se ve, pero queremos hacerlo dentro de las estructuras profundas. Esa es blanda, es lenta, y, en todo caso, merece la pena intentarlo. Pero sí es cierto, exige toda una nueva cultura del territorio. Si no, pero completo. Si no, todo esto se quedaría, pues, en un tema absolutamente visual, y adquirirlo ahora mismo también para el caso de Ibiza. O sea, si el paisaje es un producto de consumo para los turistas, o un producto de consumo inmobiliario, pues todo esto, obviamente, no va a ninguna parte. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La aplicación, y es mi opinión también, la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, realmente tiene que ir por esta línea. Si no, no hay nada nuevo, ni ha aportado nada nuevo, ni tiene ningún sentido, vamos. Si no, no hay ninguna pregunta, cuestión o polémica. Tiene que haber mucha polémica, porque he dicho muchas cosas que son polémicas. Hay mucho gracia, los de Sevilla, paisaje histórico urbano. ¿Nos puede decir? Sí, porque... Yo también, en su día, también tomo la postura por una cosa u otra, pero con el tiempo. Hay gente que defiende que cuando se dice paisaje, y en el caso que decían los de Sevilla, que al decir paisaje urbano histórico, subrayabas que se separaba una parte de la ciudad, o sea, aquella histórica del resto. Entonces, planteaban que no se debería decir así, y que había que decir paisaje histórico urbano, para que no tuviera que estar tan circunscrito a una zona determinada. Es una interpretación que vale, ¿no? A mí me parece bien y la podría compartir, salvo que no creo que el nombre llegue de una cosa u otra, que es más... O dicho de otra manera, y aunque no está planteado en ningún sitio y nadie... Yo creo que la herramienta para poder intentar aplicar el concepto de paisaje urbano histórico, o paisaje histórico urbano, es esta misma que he dicho. Empezamos a trabajar con toda la ciudad. Empezamos a entender todas las partes que tienen su carácter, sus problemas, y empezamos a entender que todo eso funciona junto. La que es patrimonio, la que no lo es, y la que es la periferia. Y estoy en Sevilla y las 3.000 viviendas forman la misma parte del conjunto que Triana. Y si no veo todo junto a la vez, no trabajo con todo a la vez, y no trabajo por la vía de dar vitalidad a todas esas zonas y resolver esos problemas, no voy a ninguna parte. Pero eso, eso habría que verlo. Hay que adaptar toda esta metodología. Particularmente creo que puede serlo. También habría que trabajar. Observaciones, preguntas críticas... Yo tengo más cosas, ¿eh? ¿Has hecho una mención alberada acerca de que Nairobi supera desde 35 años después en el territorio de Vieja? ¿Por qué? ¿Es muy que ver con los dedos del manus o el concepto paisaje? ¿O por qué hay cosas que se olvidan? Es verdad que Nairobi sale de vez en cuando, pero en Nairobi aparecen cuestiones sociales, e incluso aparece un artículo que dice que hay que tener cuidado que a ver si las políticas del patrimonio van a ser una parte más del problema y no de la solución. Cosa que luego ha ocurrido en muchos casos. Todo ese tipo de referencias en la recomendación del paisaje urbano histórico no existe. Incluso hasta la última redacción, porque eso sí es verdad, que el Centro de Patrimonio Mundial de París es muy transparente, entonces cuando se iba debatiendo estaban todos los documentos, todo lo que había... Entonces, el adjetivo social no aparece más que al final en la última redacción de todos. Durante todas las redacciones no estaba en ningún sitio. La impresión que se sacaba es que era una cuestión meramente visual. Y al final aparece, bueno, más o menos. Entonces, ¿cuál es el de los factores sociales o de la política social o cuáles? Es el hacer excesivo énfasis en lo visual, que hablo ahora ya en el campo del patrimonio mundial, que ya de por sí es un ámbito de, en muchos casos, de comercialización y de entrar en, y sobre todo, en la Ciudad de Patrimonio Mundial. Entonces, el obviar todo eso. Un detalle curioso, pero que en ningún documento de todos los que publicó UNES entre 2005 y 2011 sobre el tema, aparece mencionado el plan de Bolivia. Puede ser que no lo conoce nadie, que no existe, y que en el mundo pues no estaba en ninguna parte. Y el plan de Asís aparece una vez mencionado, pero muy de una forma colateral. Entonces, la deriva, eso también me voy a poner un poco exagerado. Da la impresión de que pusieron paisaje porque así englobaban todo, sus problemas, que eran la antena urbana interior, las vistas exteriores y el problema clásico de las infraestructuras y los edificios en altura. Entonces, le llamamos paisaje y así podemos tratar todo con una sola palabra. Estoy exagerando, ¿eh? Pero no da la impresión de que sea fruto de una reflexión profunda de cómo afrontar todos esos temas. Yo ahora creo que sí, pero no se ha hecho. Y tampoco lo tengo claro. No han hecho, tampoco hay nada. Nunca han publicado nada que digan cómo hay que interpretarlo, cuál es esa metodología del paisaje. Entonces, aunque fuera esta y el que sea mala, la que fuera, nos dijerán, ¿qué es esto? Vale, vamos a empezar a trabajar y ya veremos... No, estamos en 2018 y seguimos esperando que alguien explique qué es esto y cómo tenemos que trabajar. Bueno, creo que has escuchado algo así como que la planificación del paisaje se enfrenta en estas ocasiones con el problema que se hace desde el punto de vista sectorial cuando se trata de un aspecto transversal, de la idea clara virtual. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se puede afrontar, si no es el punto de vista sectorial? ¿Cuándo no se tiene concreto de riesgo como problema de los equipos y posibilidades? Pues no, si no hay los medios, si no hay sobre todo ese reconocimiento jurídico, si no tienes ni los conceptos básicos para trabajar. Si además vas a trabajar y no vas a poder... ¿Cuál es tu capacidad de influir en las iniciativas? Si no tienes capacidad de influir hasta cierto punto en las iniciativas que hay en el territorio, pues sin ese soporte, pues con lo que puedas. La cosa es que sí que tiene la capacidad de estar aquí en una gestión de nuestra patrulla. La patrulla es la gestión del paisaje. O sea, sí que tiene la capacidad de influir, la recalcación del paisaje. Pero ¿cómo lo dores? No se me entiende. ¿Cómo hablas de transversalmente? Tú puedes abordarlo transversalmente o incluso el efecto del paisaje protegido y eso te lo permite. Otra cosa es si pretendes que esa sea la base a partir de la cual construyes todo, con toda esta historia, o te limitas a entender cómo funciona y a determinadas áreas que mantengan una apariencia. Depende de la profundidad a la que lleves. Si pretendes llegar a mucha profundidad, entonces te vas a tener que acabar enfrentando a todo eso. Y en determinados ámbitos, seguro, siempre. Claro, ese es el problema. Por eso el hincapié en el reconocimiento jurídico, y no solo jurídico, jurídico, social, institucional. Es decir, entender que el paisaje es una realidad diferente y que exige otra forma de tratamiento. Teóricamente, si cumpliésemos diez años después hubiéramos hecho algún esfuerzo. Por eso también en algunas de las diapositivas he puesto la adopción entre países lenta, más que lenta, lentísima, del Convenio Europeo del Paisaje. Un ejemplo que además lo discutíamos antes con Luis. La Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León, en el texto refundido de 2015, incorpora un título 2, el paisaje, que no estaba antes. Y va a cumplir el Convenio Europeo del Paisaje, todo esto, y luego dice, si para eso vamos a hacer un catálogo de paisajes sobresalientes de Castilla y León. Pues alguien no ha entendido nada. Alguien no ha entendido nada de nada. O sea, no me puedo poner una ley que hace un título de paisaje, que es la de Patrimonio Natural. Y luego decir que hará un catálogo de paisajes sobresalientes. Bien, eso es otra cosa. Entonces, eso yo creo que es el elemento fundamental. Luego, efectivamente, si es que también el que dice, no es tener capacidad de tener... Claro, he hablado del Observatorio del Paisaje. Y creo que son un equipo muy inteligente, muy capaz, y que ha sabido aprovechar los medios que tenía. Ahora tenían muchos medios. O sea, los concursos de cada uno de esos siete catálogos han sido impresionantes. Había historiado de sociólogos, antropólogos, de todo. Y además el observatorio, y repito, con gente muy capaz, ha sido el que ha coordinado todos ellos. No solo eran equipos interdisciplinares, sino que realmente había otro equipo que estaba coordinando y dando sentido a ello. Claro. Entonces, ese es un problema de tratar. Cuando algo es tan transversal, ninguno de nosotros somos renacentistas y capaces de tratar todo. Incluso, y eso hablando de cómo tratamos la percepción. Imaginaos, si es un sitio que tú has vivido, tú puedes tener muchas cosas, muchas claves en la cabeza. Pero si vas a trabajar a otra punta, ¿cómo tienes todas esas claves? ¿Cómo organizas todo ese tremendo... La participación ciudadana, ¿cómo organizas todo ese tremendo esfuerzo de participación? Que hay que hacerlo. Pero prácticamente con todos los agentes que intervienen en el territorio. Entonces, sí. O lo que tú dices, al final dices, bueno, pues, se puede tratar, sí, como se puede, y se puede hacer más bien. Pero claro, todo esto exige todo un entramado. Esa es una de las grandes dificultades. Incluso, gestionar equipos de ese tipo ya sería complejo. Hay una cuestión. Me ha gustado mucho cuando has dicho que la clave es la viabilidad del sistema territorial. Que si hacemos una planificación y el resultado final no es viable, pues, no tiene sentido. Lo que pasa es que también me preocupa que con esa misma propuesta estemos dando el argumento para que alguien llegue y diga, es que si no hago esta actuación, aunque quede fuera, el sistema territorial no tiene viabilidad. Es que sí, pero hay un pequeño detalle. Es la viabilidad del sistema territorial antes de empezar a plantear todo esto. Voy a volver al caso de Ibiza. Si yo tengo 350.000 habitantes, 350.000 turistas al día de media en verano, no tengo agua superficial, consumo el agua subterránea, en el mejor de los casos, el 140%, si no me equivoco, de la tasa de renovación anual, pues, vale. Luego hablamos de paisaje. Y si queda bien o no queda bien. A eso me refiero. No tanto a esa idea de que hables de la viabilidad de tu proyecto, también tienes que tenerla, obviamente. No vas a plantear algo inviable. Pero me estaba refiriendo sobre todo a esa idea de entender toda esa dinámica profunda que además tiene una lectura ideológica y política. O sea, si no tienes un proyecto de territorio, ¿cómo vas a trabajar con todo esto? ¿Cómo vas a fijar los objetivos y cómo vas a hacer nada? Y si lo que hay es que se te van a agotar los recursos, los que sean, los habitantes, por poner el chiste ese, los habitantes, lo que sea, ¿qué elementos haces? Si nos vamos a algunos pueblos y comarcas por aquí que conoces bien, tendremos que buscar, si no buscamos, ¿cómo conseguimos que la gente pueda vivir allí? Otra cosa, y por eso he dicho, son objetivos que teóricamente o deberíamos de buscar que sean respetuosos con ese carácter, por tanto, que ya viene y que tengan esa visión a largo plazo. Por tanto, lo mismo que decía el Convenio Europeo. O sea, la base de todo esto es la idea de desarrollo sostenible. ¿Que se puede utilizar mal? Sí, claro. Claro que se puede utilizar mal, pero si se utiliza adecuadamente, pues bueno, nos daría lo que nos tuviera que dar, pero no va a justificar que pongamos una nuclear en... Así, le damos viabilidad económica, pero no a todas las demás. No es ese concepto. La idea que es más profunda y lo hace más difícil es eso. Es que si ese modelo de territorio que ya hay allí es viable o no. No sé si te contesto con eso. Contestas muy bien. Sí, resolver, por eso ahí está la cuestión. Todo esto es complejo y exige una comprensión profunda del territorio. No el amontonamiento de descripción. No el amontonamiento de descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!